Así descartaban e incendiaban el auto, este Siena creo que era, que habían dicho este Fiat, donde escaparon estas lacras, HDP, asesinos, cobardes, estas porquerías, ahí lo vemos. Así quisieron, a ver, descartar el auto para borrar todo tipo de pruebas, para que no pensaran en ellos, típica de lo peor, de lo peor, de lo peor, mirá, acá está. Habría que ver, Jorge tiene imágenes de dónde lo encontraron. Habría que ver si realmente estaba de apoyo de los delincuentes para bajarse del colectivo y seguir con el raíz delictivo, o si bien había sido un tipo de robo alboleo. Mirá, el vehículo donde fue hallado e incinerado es una zona que es un tridente en el barrio Esperanza. Esto sería kilómetro 38 al fondo del barrio Esperanza. Es un tridente, ¿por qué? Porque hay tres bandas de narcotraficantes. Están los paraguayos, están los peruanos y después están los bolivianos, que se disputan la jurisdicción, la zona de venta. Bueno, acá me está diciendo gente del barrio Esperanza que tienen en cierta forma la certeza de que los homicidas del hecho de este colectivero son parte de uno de estos tres tridentes. ¿Por qué? Porque en inmediaciones a donde apareció este vehículo están los tres bunkers. Están las tres casas que comercializan droga. La de la banda de los paraguayos, la de la banda de los peruanos y la de la banda de los bolivianos. Dentro de la banda de los bolivianos hay un grupo que le dicen los tucumanos, los tucumanos, que trabaja padre e hijo en esa banda. Son los más fuertes y los más pesados del barrio. Pero les vuelvo a decir, los vecinos del barrio Esperanza, kilómetro 38 al fondo, donde apareció el vehículo incinerado, están cansados porque estos tres bunkers están haciendo desastre en el lugar. Bueno, la verdad es que venimos de este lugar y venimos también del momento donde bajaban los delincuentes después de haber matado a este hombre, 65 años próximos a jubilarse, chofer toda la vida. Y hablábamos de esto, Esteban, estos 30 años que él había trabajado, donde la degradación y el nivel de delincuencia ha subido totalmente. Olvidate. Y a tal punto que mataron a un laburante por nada. Yo te digo, sí, la gente está preocupadísima, fluctúa, ¿no? Por la inflación, por la economía y por la inseguridad todo el tiempo, porque es la vida misma, ¿no? Sale al supermercado un desastre los precios. Sale a la calle a laburar, la mata, nos ve como matan un chofer. Digo, no solucionamos nada los argentinos, porque hace 4 años hablábamos a pero Macri, hace 8 hablábamos a pero Cristina, hace 12 a pero Menem, hace 20 a pero Alfonsín. Y seguimos con lo mismo, viejo, y cada vez peor. Cada vez peor. Vemos esto, ¿no?, del auto, y con la impunidad que se manejan los chorros. Y son menores, y son... La verdad, no sé, estoy tan harto de esto, igual que los choferes de los colectiveros que ponen el cuerpo, ¿eh? La gente también está harta, obviamente, pero...